El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, continuó la pasada semana con sus actividades proselitistas en distintos puntos del país, en la mayoría de los cuales lanzó fuertes críticas al gobierno del presidente Luis Abinader por la forma en que está conduciendo los destinos del país. En Monseñor Noel, Abel Martínez acusó al jefe de Estado de dedicarse a otorgar botellas a manganzones de la oposición a cambios de favores políticos. Así no, señor presidente. Hay que gobernar para la gente, para el sector trabajador. La desesperación de este PRM ha llevado a que por decreto se establezcan botellas. No son pensiones solidarias. Las pensiones solidarias son con los envejecientes, con los que tienen la vida entera trabajando, sirviéndole al país, que hoy están en una situación de salud, de calamidad, que no les permite mantenerse. Martínez dijo estar preparado para impulsar la revolución juvenil que necesita el país. Ustedes como jóvenes no quieren discursos, lo que quieren es hechos, lo que quieren es resultados. Como jóvenes sé que ustedes lo que quieren es oportunidades. Como jóvenes lo que quieren es ser tomados en cuenta. Este domingo, el candidato del Partido Morado dijo que es tiempo de conquistar y rescatar el Distrito Nacional. Compañero, y seguimos poniendo excusas para no ganar el Distrito Nacional. Este es el momento que nos apoderemos del Distrito Nacional. Que lo conquistemos, que lo rescatemos. Paso a paso.